Bueno, hablemos de Arcelor porque ha tenido una semana verdaderamente fulgurante, pero los expertos dicen que eso va a continuar el año que viene. Bueno, yo Arcelor, o lo comentábamos hoy fuera de cámaras, yo acabo de deshacer hoy posiciones en Arcelor, la verdad que lleva un tramo brutal, Arcelor viene desde los 7 euros y hoy cerró en 19.30, es decir, que cualquier entrada desde hace 6 meses aporta ganancias de 50-100%. Ahora bien, Arcelor es verdad que Citigroup la comentó como una de sus favoritas del 2021 y eso la... claro, pero hay que tener mucho cuidado porque la subida que lleva, solo un 50% desde que en noviembre rompiera una directriz bajista en 12.80, de 12.80 se disparó a 19.50, 20 euros, y ese nivel hay que tener cuenta que es una resistencia, es decir, que ahí podremos ver correcciones hasta los 15 euros.